en un buen estado, madera salida a la cochera, es una cochera bastante grande baño de visita cocina muy grande con reposteros y la mayolica en buen estado con vista al jardín tiene un jardincito que es más o menos grande y una terraza que da a la sala este es el comedor y esta es la sala son buenas dimensiones un jardincito afuera y una entrada simpática y la mayolica